Hola, ¿cómo están? Tenemos cuatro horas esperando. No puedo pedir que me sea. Para irnos a donde. Cuántas canas. Ahora me adoro. Cuántas canas. Cuántas canas. Ok. Eh, señores, ya nos vamos. Cuántas canas son las dos y pico de las tardas de allá. Eh, no paramos a comprar algo. Pero ya vamos a comer cartero. Estoy muy alta, déjame en paz. Oye, cállate. Eh, estamos en yo no sé dónde. Y nos paramos, cállate. Nos paramos en una vaina y no sé qué, a comprar comida porque ya está. Señores, estamos en el paradero tamarindo. O sea, no sabía cómo se llamó el paradero tamarindo. Ah, la parada de no sé dónde, pero también. Ah, eso fue. ¡Oh, mira! Llegamos a Punta Cana, pero estamos perdidos. Ya quitamos. Por aquí. Aquí no dice nada. Ve. Ve, tú disparate. Eh, está ahí, señor. Por Dios. ¿Loca? País, no sé. Loca por él, no lo sé pasando por él. Mira la otra. Oremos. Oremos. Aquí estamos intentando poner música, lo cual no podemos Porque la voz es la voz siempre, la voz es la voz ¡Suscríbete al canal! 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 están esperando la chulita allá abajo si, para ahí no para donde para donde la vamos para Puerto Rico obviamente llegamos a la playa y hay un viento de arriba ay mierda señores venimos a la playita miren nos levantamos como a las 5 a las 7 de la mañana hay mucho viento y creo que ustedes no van a escuchar aquí también no está cogiendo luz ya terminamos de tomar una foto la mañana se salió muy bonito ahora vamos para la casa obvio señores estamos aquí en la casa en la casa cibriz ahora nos vamos a meter en la piscina nos tiramos cuantos patitos en la playa pero a mi no me gustó casi ninguna estamos llegando a la playa vamos a venir a la piscina porque la otra se pusieron unas arreglas en la mañana 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 eh y no lo grabamos o sea te va a caer muchacha de la mañana en la mañana pero no no 1, 2, 3, 4, 4... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... miralo 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 que esto tiene con viento mira un cangrejo una monaza miramos a la playa a ver vamos a llevar estamos en la playa no, 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 no no, no no, no, no ok eh yo no se para que yo voy a grabar pero estamos en la playa ok todos los clips son yo diciendo que estamos en la playa o que vamos para la playa vamos a montar bicicleta llegamos hasta media hora de la playa son no se que hora es las 9 y nos vamos a tirar gente de cabeza por la piscina 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3